bienvenidos a la asignatura cloud computing es un curso obligatorio de especialidad ubicado en el décimo periodo de la escuela académico profesional de ingeniería de sistemas e informática tiene como prerequisito la asignatura ingeniería web con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal medio ambiente y sostenibilidad así como la competencia específica análisis de problemas su relevancia reside en entrenar al estudiante para desplegar plataformas de cloud computing propias o basadas en proveedores de acuerdo con las necesidades de la organización al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de proponer proyectos como alternativas de solución a problemas relevantes de una organización empleando herramientas cloud existentes te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos